Muy bien, feliz, Enrique es un tipazo y está la gente feliz cantando su canción, lo aplaude muchísimo. ¿Tú no pica y le decías tú las palabras en Instagram? ¿Lo tanchaste como un grande de la música? Lo es, es una de las leyendas del rock de México y Latinoamérica. Oye, ¿qué opinión podrías dar de que te están juzgando por unos comentarios que estás haciendo en contra de su nieto? No, no, no tengo que opinar sobre eso, la verdad. Ahí está. ¿Crees que son desafortunados sus comentarios? Prefiero no opinar al respecto, lo admiro como artista y como cantante. Chao.